Se trata de Cristian Argenis Félix Bautista, de 26 años, residente en el municipio de Los Alcarrizos de Santo Domingo, quien andaba en una gira disfrutando de un baño. Ante este hecho, los representantes de la Asociación de Vendedores denunciaron la falta de un personal de rescate. Van cuatro víctimas, cuatro víctimas en menos de tres años. No pedimos que sea todos los días que tenemos seguridad ahí. Es que la seguridad donde hay gente tiene que ser permanente, haber una seguridad ahí. Aquí ya hemos pedido rescatita y no viene. Viene la defensa además cuando son los Semanas Santas, días feriados así fuertes como el Día del Trabajador. Pero después se olvidan de que ya. Pidieron las autoridades escuchar estas demandas para que no sigan ocurriendo estas tragedias. Estamos jugando con la vida de la gente. Sabemos que la playa es buena, pero es un peligro, es un peligro que nosotros tenemos ahí. Yo le pido a la autoridad, por favor, por favor. Queremos ver cómo se puede resolver o tratar un poquito de sobrellevar eso para que no puse tanto el caso lamentable como está sucediendo ahora. Además pidieron la construcción del puente, el cual también representa un peligro para los visitantes. Ese puente es un peligro también para las personas, niños y para los que transitan, porque van a esperar a que se caiga o pase más casos lamentables de lo que han pasado. Desde Cabrera, para Telenoticias, Javier Ferreira.